Bienvenidos a Nota Inconciencia, el noticiero que mandó su propio Robert Chino a Marte con juegos de azar, pseudocapitalismo y mujeres velas. Yo soy Saúl Cortés. Yo Norma Zúñiga y estas son las noticias científicas más importantes e irreverentes de la semana. Robert a Marte. Antes de comenzar, un anuncio de nuestros patrocinadores. Unitips es la plataforma de estudio online en que nosotros confiamos para aprobar tus exámenes de ingreso a la universidad. Y como en esta ocasión seguramente no existan segundas vueltas para las pruebas de admisión, tendrás solo una oportunidad para prepararte lo mejor posible, y para ello está Unitips. Una plataforma con solo lo que necesitas, fácil de usar y donde puedes estudiar a tu propio ritmo. Si usas el código INCONCIENCIA o das clic en el enlace acá abajo en la descripción, obtendrás un 10% de descuento. Además, esta ocasión obtendrás una guía impresa al adquirir el curso. Así que prepárate para acceder a tu vida universitaria y échale un ojo a lo que Unitips tiene para ayudarte. Oye, ¿y si le disparamos? Esta fue una duda real que cruzó la mente de unos científicos que pusieron a prueba la resistencia de los osos de agua. En realidad no fue un experimento tan sacado del culo ni tan psicópata como aparenta. ¿Recuerdan la noticia de Bereshit? ¿La nave que se hizo shit al chocar con la luna? Pues se reveló que cargaba tardígrados u osos de agua. Un animal que puede resistir radiaciones mortales para los humanos, a temperaturas del cero absoluto o del agua hirviendo, al vacío del espacio, y a la inmensa presión de titularse en pandemia. Así que una duda legítima fue si los tardígrados pudieron sobrevivir al impacto del módulo que los transportaba. Como mandar otra nave a hacerse mierda en el espacio y resultaba poco redituable, decidieron resolver las cosas como en Tamaulipas. ¡Con balazos! Además, en el experimento los anestesiaron y los dispararon contra sacos de arena, porque según ellos era más humano. Descubriendo así que las criaturas solo podrían sobrevivir a impactos de hasta 900 metros por segundo, y a presiones de choque de hasta 1.4 gigapascales. Como se cree que el impacto del Bereshit fue de unos cuantos metros por segundo, pero la presión de su choque fue muy superior a los 1.4 gigapascales, seguramente los tardígrados se la pelaron con sus ocho manitas. Lo interesante que muestra este experimento es que hasta las formas de vida más resistentes la tienen bastante difícil para sobrevivir a impactos planetarios. Por lo que plantea un nuevo reto para los que creen que vida compleja puede llegar en meteoritos como polizones a la Tierra. Justo como plantean algunas películas de ciencia ficción y algunas teorías de las ciencias secas. El desmadre que tienes hecho en tu vida puede explicarse fácilmente con el concepto de la entropía. Esta dice que tan ordenado está un sistema y entre más entropía, más desordenado estará. Pero así como cuando tu ex tóxico hizo de tu vida un cagadero cuando regresaron, ciertos fenómenos pueden producir que aumente la entropía. Los físicos descubrieron que entre ellos está medir el paso del tiempo, o específicamente, los relojes. Para ello, usando relojes atómicos con una precisión que zurraría chocolates cualquier suizo, se ha demostrado que a mayor precisión de estos, más entropía. El problema es que no se ha podido demostrar lo mismo para relojes más grandes o mecánicamente más complejos. Para comprobar este principio a mayor escala, Natalia Ares y su equipo construyeron un reloj gigantesco. Principalmente compuesto por una membrana de 1.5 milímetros de largo y 50 nanómetros de grueso. Gigantesco en comparación. Esta membrana se colocó tensa entre dos postes que vibraban con pulsos eléctricos. Así, al contar cada flexión de la membrana como un tic-tac, tic-tac, lograron crear un reloj que era más preciso cuanto más potentes eran las señales eléctricas. Pero mientras más potente la señal eléctrica, más calor y por lo tanto, más entropía. Así que el principio se mantuvo. Esto da la idea de que en realidad podría tratarse de un hecho universal. Sería muy curioso que, de las pocas leyes de la física que se involucran con el tiempo, una de ellas sea el aumento de la entropía. Y que a su vez, el aumento de entropía se ve por medir el paso del tiempo. Pero aún falta mucho. Así que si estás preocupado porque tu reloj Casio con calculadora integrada te va a desmadrar tus planes de vida... Tranquilo, para eso estás tú mismo. Con la cuarentena muchos sentimos lo duro que es estar solos y atrapados. Y qué más solo y atrapado puedes estar que siendo un pinche robot en Marte. Pero ya no más, pues la semana pasada aterrizó otro rover para hacerle compañía en el planeta marciano. Y como Rumi de la Roma, su compañero es chino. Churong, el mejor rover calidad-precio, amartizó principalmente para estudiar la distribución del hielo en el planeta rojo. Como buen producto chino que no se queda atrás ante los gringos, cuenta con 7 instrumentos avanzados. Radar de penetración terrestre, detector de campo magnético, una estación meteorológica, probablemente Tik Tok. Y como cualquier artefacto en China, cámaras. Gracias a ellas ya empezaron a llegarnos bonitas selfies y videos de Shoushen Long, que definitivamente no serán los últimos. Así es como empieza una nueva carrera espacial entre las dos potencias más grandes del mundo. Quizá sea muy ingenuo, pero esperamos que esta vez se dejen de asuntos políticos para que quien gane sea la ciencia. Esto fue Nota Inconciencia, las noticias científicas más importantes e irreverentes de la semana. Si te gustó, hazte miembro o apóyanos en Patreon, acá abajo en la descripción. Yo soy Norma Zúñiga. Y yo, Saúl Cortés. Y nos vemos cuando haya TikTok en Marte. Ya, nada más faltaba. Los trenes, no hubo tren. Ir a Marte. Y ya, nada más faltaba.